Bueno, esto es Arancolo, lo que está viendo se llama Quemando Fiebre TV. Hoy un programa súper especial. La semana pasada no tuvimos tiempo para presentarle toda esta gama de fiebre que hay aquí en el pueblo de Aguada. Y hoy, la semana pasada estuvimos con Juan, ahora estamos con Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Hola, yo, Martín. Mira, tú eres el hermano de Juan, que tiene ese S10, ese camaro. Sí. Sí, eres del pueblo de Aguada también. También, de todo Aguada. ¿Cómo te motivó a hacer Fiebú? ¿Hace cuánto tiempo estás con los carros con Juan y eso? Más, yo tengo, todavía yo tengo un Malibú. ¿De verdad? Todavía. Y este carro en particular, ¿hace cuánto tiempo lo tienes? No, este lo tengo como 10 años. ¿Como 10 años? Sí. ¿Y este carro tú lo compraste así, este, hecho, esto es un Malibú de qué año? 70. ¿Del 70? ¿Y es Super Sport de fábrica o tú lo clonaste acá? No, lo clonaste acá. ¿Lo clonaste acá? ¿Qué motor tiene? 350. ¿350? Transmisión 350. Este carro se hizo aquí mismo, en la casa mía, por un caray ahí. Lo tiramos, compramos un acabo de eso, lo tiramos. Pero tú lo hiciste desde cero también este carro. Sí, desde cero. ¿Hace cuánto, tú dices, qué tiempo que lo tienes? Como 10 años, hubo así por ahí. ¿Y lo viraste, lo pelaste y te sambraste y todo eso? Te saca el diferencial, te saca el chasis, todo el chasis aparte, la caja aparte. ¿El diferencial que tienes es el de fábrica todavía? ¿Y ahora se lo cambiaste? El de fábrica. ¿Y la transmisión? Sí, todo el de fábrica. ¿Y el motor de fábrica? ¿Ah, también? Qué bueno, qué bueno. El motor y todo el de fábrica. ¿Por qué te gusta este tipo de carro de los Malibú? Porque tú sabes que siempre el que es chevrolista, o es Camaro, o es Malibú, o es Nova, ¿qué de este distingue del Malibú a tu personalidad? El Malibú, que es un carro bonito, que dibuja, y tiene un corte bien bonito. Sí, yo me imagino cuando tú sales con este carro a la calle, yo lo vi, es un carro que está bien conservado, que lo disfruten mucho. Yo salgo por el eje y la gente me lo compra, me hacen negocio, y por lo pronto voy a mi congel. Mira, ¿y la capota que es vinil, él la trajo así de fábrica? ¿O tú se la pusiste acá? No, la trajo, pero la puse una nueva. ¿O qué le pusiste una nueva para conservar lo que se vea bien? Sí, sí, sí. Mira, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!